Visitando esta planta Paquetá, que hace unos años inauguramos con Néstor, que hemos estado con Cristina, y que de alguna manera marca esta nueva Argentina, la Argentina de la sustitución de importaciones, la Argentina que en realidad genera mano de obra local, es una planta que casi tiene mil empleados, mil jóvenes de Chivilcoy, que pueden tener un futuro mucho más provisorio, donde se fabrican casi 10.000 partes de zapatillas por día, que no solamente ya sustituimos en el mercado interno, sino que estamos exportando. El 18, a ver, creo que es una marcha convocada por los dirigentes opositores, acompañada por los multimedios monopólicos, encabezado por Clarín, por fiscales y jueces que responden a la corporación política, que han terminado usando a muchos argentinos que fueron con buenas intenciones, con la intención de rendirle un homenaje al fiscal Nisman. Mire, nosotros si no queremos vivir en el país del reino del revés, los fiscales y jueces lo que tienen que hacer de una vez por todas, es que se conozca la verdad, que se termine la impunidad en la Argentina. No hay más que nosotros, más compromiso que la Presidenta, quienes acompañamos, de que en realidad se sepa la verdad. ¿Qué pasó con el fiscal Nisman? Creo que la provincia de Buenos Aires necesariamente tiene que tener un gobernador que sea capaz de gestionar la vida, que sea capaz de ser leal de lo más profundo en este proyecto, que tiene que ver con tener mejor educación, mejor salud, mejores rutas. Me parece que Diego, de alguna manera, es garantía de eso. Así que contento, contento de poder estar acompañando este proceso, de poder ser uno de los candidatos dentro de la primaria abierta simultánea obligatoria al peronismo, de sentirme apoyado y acompañado por la Presidenta de la República, así que eso me carga de mayor responsabilidad.